¿Qué pasa chicos? Ah, antes de empezar con este vídeo tengo que hacer un aviso Más o menos importante Es para la gente que es alérgica a la publicidad Cuidado, cuidado porque la publicidad no hace nada, ¿vale? Que no muerde, que no te pincha, que no... Pero cuidado, no sé, porque tenéis como una especie de fobia rara Así que, ojo Hace aproximadamente dos años hice un vídeo en el que os enseñaba Cómo no cagarla delante de vuestra pareja, ¿vale? Si eres chico y tienes una novia ya sabías cómo esquivar Todas sus preguntas trampas para salir ileso Y el problema es que con el paso de los años estas trampas avanzan Así que aquí está el Tito Ricardo para enseñaros Cómo pasar ilesos las pruebas que pone vuestra pareja He descubierto una aplicación con la que puedes conocer gente Se llama Badoo Y muchos seguramente ya la conozcáis, ¿vale? Esa idea un poco ida que tenéis de Oh, pero eso es para gente que no encuentra pareja en la vida real Deberíais de quitaros la de la cabeza, ¿vale? Porque esta aplicación no trabaja con esa premisa Trabaja con la de Oye, nosotros te enseñamos gente Gente que está cerca Gente que tiene tu interés Gente de tu edad Si te gusta la conoces Y ya, pues lo que surja Si surge amistad, pues amistad Si surge el amor, pues el amor Así que hay que enseñaros rápidamente cómo funciona Venid conmigo Bueno, venid conmigo no Porque estoy aquí en la, la, la Y esta voz Hola chicas, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Vale, voy a hablar rápida, veloz y fugazmente De esta nueva característica Que han metido en la aplicación de Badoo Porque es que realmente es curiosa, ¿vale? Que por cierto, yo antes de utilizarla No sabía que había tanta gente usando esta aplicación Ya no solo en mi zona Sino en el país entero, ¿vale? Es que no para de salir gente La cosa es que en el apartado gente cerca Te muestran a personas que también usan Badoo Y que están buscando a otras personas cerca de su ubicación A mí personalmente me ha gustado Porque siempre que critico algo Valoro dos aspectos Uno, que sea rápido Y dos, que sea sencillo Y la verdad es que pasa a las dos con notas Pero bueno, ahora estaréis diciendo Claro Ricky, desde tu punto de vista es muy sencillo Lo dices y ya está Sí, ¿eh? Pues bueno, yo no digo nada Yo no digo nada Pero echaos un ojo a esto ¿Qué horas son estas de venir? Las mejores, ¿no? La hora de irme callando la boca Y acostarme, irme a la cama Y eso, ¿no? Si lo digo por ti, cariño Que es que mañana vas a estar presentado Cari ¿Qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Eh, ¿cuándo era eso? Sí, hombre Estoy ahora para gastar en tontería Eres imbécil Si hay algo que siempre me ha gustado Han sido las sorpresas Así que No te digas Qué atento eres Mira este vídeo ¿Y esto y ahora? Es buenísimo, me encanta Pero soy súper cruel ¿Qué? Se podría haber roto un hueso O haberse golpeado la cabeza ¿Cómo puede ser tan insensible? Pero si ahora se ve que ladra Y salta Y sonríe ¡Es un monstruo! Sí Sí Vale, vale, Sandra Bueno, pues mañana te veo, ¿no? Venga, hasta mañana ¿Sandra? Mi jefa Ah Te quiero Sí, sí Hádmelo por delante y por detrás Y bueno, creo que cuanto más larga, mejor Eh, cariño Un momento, dime No, que cuando tenga un momentito Si podemos hablar de un tema Vale, que te quiero comentar Vale, sí, un momento Laura Nada, mi novio Sí, bueno, lo he dicho Que los temas de economía Me los imprimes a doble cara Y la regla Dirían unos 30 centímetros o así Mejor, ¿vale? Venga Adiós, un beso Dime Que te quiero Y a ti, tontorro Cari, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Eh, no Sí, claro ¿Cuándo? No, pero, ¿sabes? Sí recuerdo el primer día en el que te vi Y a día de hoy sigo sintiendo lo mismo Cada vez que aparece ante mi ojo Ay, es que le tengo que querer Hola ¿Me notas algo distinto? Eh, no La voz ¿Pero es tonto? La verdad que ahora mismo me pilla un poco liado con mis cosas y eso Pero a ti siempre te queda todo bien Menos como Bueno, me cortas el pelo dos milímetros ¿No es una locura? Sí, eres otra persona Cariño Si mañana me atropellaron un camión ¿Qué harías? Un camión Eh, lloraría Joder, si lloraría Ya ¿Y después? Seguiría llorando Mucho, mucho Ah, a ver Me refiero después de llorar Un año después, por ejemplo Pues, no sé Después de que me sintiera solo y... Ya, pues, si yo ¿Y qué harías? A lo mejor trataría de encontrar a alguien que encajase conmigo Ah, y le dejarías que durmieras en nuestra cama Yo que sé que harías Y le dejarías que sona mis zapatos No, no, ahí por ahí ya no porque ella tiene un 36